El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino publicó el martes en el Boletín Oficial del Estado una resolución en la que se recogen las subvenciones que a través de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural se han concedido durante el ejercicio 2011 para programas pluriregionales de formación dirigidos a agricultores, ganaderos, emprendedores, directivos y otros profesionales y trabajadores integrados en el medio rural. Estas subvenciones ascienden a 5.938.000 euros de los cuales 5 millones están financiados por el Fondo Social Europeo a través de la participación en el programa operativo Adaptabilidad y Empleo de la Programación Comunitaria 2007-2013. Las entidades beneficiarias carecen de ánimo de lucro o aunque desarrollen actividades de carácter comercial invierten la totalidad de los beneficios resultantes de las mismas en el cumplimiento de sus fines institucionales no comerciales. Las actuaciones alcanzan a todo el territorio nacional y la finalidad está orientada al desarrollo y mejora de la cualificación de los agricultores, de los ganaderos y de los activos que desarrollan otras actividades profesionales ligadas al medio rural y a la conservación de recursos naturales, así como al desarrollo de actividades que generen o consoliden el empleo y las oportunidades de trabajo en las zonas rurales contribuyendo a la diversificación de la economía. Para más información pueden dirigirse al Boletín Oficial del Estado del martes 9 de agosto de 2011. Comp限 S. 8 24 Gracias.